No llevo rumbo, soy como un vagabundo He tocado fondo, hasta lo más profundo Gloteado en trumo, y no te lo presumo Soy bueno en sí, como ninguno No soy cualquiera, trato de ser un hijo en el nivel de quien sea Cuales clases sociales, no me venga con goteras En casa con goteras, asaltos allá afuera Rucarretan sus cuerpos por comida o por lo que era Y los porcos tumbándote por facha la moneda Puras cosas verdaderas, se hace lo que se puede No siempre lo que tú quieras Conoces primero al diablo y luego a Dios cosa sincera Listo con lo que haces, trucha con las blancas No nomás por la placa, dos despegando golpe que camina la calaca Bachicha un saludo de su jefa, lo espera en casa Dos tres homies en tumba, dos tres locos por la cuadra De acá, enredado en el peligro, imposible no pecar Me gusta recortar, pa expresarlo en este rap Traigo los ojos bien rojos porque acabo de fumar Gracias a la motita me dio mucho de que hablar Conocí este pinche rollo y me gustó retumbar Como un borracho del bar, como la tabla al bar Puro puto R.A. Puro puto R.A.P. Caminando en la acera, pirateses me topé C.L.P. Es la piedra, ponte bien Estoy intoxicado de cabeza hasta los pies ¿Y tú qué? Güey, ¿tú qué me vas a decir? Taloneándole pa'l paro, me descaro por ahí De al rap yo me enamoré desde que vi Que yo estoy mejor aquí, sí Que yo estoy mejor aquí Injusticia, realidades Tú sí que no pares Está cabrón el barrio, es mejor que no te embarres Injusticia, realidades Tú sí que no pares Está cabrón el barrio, es mejor que no te embarres Injusticia, realidades Tú sí que no pares Está cabrón el barrio, es mejor que no te embarres Injusticia, realidades Tú sí que no pares Está cabrón el barrio, es mejor que no te embarres Si la cagas pues la limpias también Hay injusticia Sientes que te asfixias con la realidad que pisa Recuerdos con la repisa, es difícil si analizas Que te ataca el pinche vicio y la pobreza te bautiza La vida te da putiza, si yo el bit lo hago trizas Con cosas de afuera y en casa como que los polis te agarran certizas Como que te juzgan si te ven tumbado, hasta te hacen un lado si no vas a misa La fe yo la cargo bajo la camisa y salir del hoyo siempre llevo grisa Y que llegue viejo no se posquisa, la muerte llega y sin avisar realidades Anoto, lo falso lo anoto, la cuentas a poco No es como crees pinche moco, meta chanque por lo loco Con putos crecidos choco, crecido con cricos cocos Cala al hambre poco a poco, lo que vivo en base monto Quiero salir de la pinche miseria, esperemos que hice muy pronto No es como crees pinche moco, meta chanque por lo que vivo en base monto